Limpiar, equilibrar, fortalecer. Quisiera añadir amar, pero sería un poco cursi. Limpiar, equilibrar, fortalecer y amar. ¿Cierto? Muy importante para ser sano. ¿Cierto? No sea cursi, Dr. Lindsay. Límítese a la salud y la curación. No. Limpiar, equilibrar, fortalecer y amar. Limpiamos nuestro cuerpo. Limpiamos. Limpiamos nuestros fluidos, limpiamos nuestra comida, limpiamos nuestra dieta y limpiamos nuestro sistema digestivo. Así es como nos intoxicamos. Mala eliminación. Nos ocupamos de eso. Mala dieta. También nos ocupamos de eso. Estrés produce ácidos. Consumo excesivo. Comemos emocional y socialmente hacia la muerte. Tome el limpiador y vaya al baño dos o tres veces al día. Usted sabe que eso es lo que le está causando problemas, ¿cierto? Su cuerpo cobrará vida y de pronto usted se sentirá como si otra vez tuviera 19 años. No podrá dormirse porque tiene tanta energía y la vida será increíble. Si está tomando el limpiador, su cuerpo tiene que sanar. No porque el limpiador le esté sanando. El limpiador no sana su cuerpo. Nada de esto sana su cuerpo. Le da a su cuerpo lo que su cuerpo necesita para curarse a sí mismo. Esa es la magia. Esa es la epifanía. La epifanía es que entendemos que estos productos no curan ni sanan nada. Lo que hacemos en Genesis Pure es que magistralmente, magistralmente le proporcionamos los nutrientes y los componentes esenciales que su cuerpo y el sistema inmune necesitan. Es como si llegara a la caballería. Cuando usted lo toma, es como si estuviera en el campo de batalla combatiendo todo esto. Y mata y lucha y pelea y sigue luchando. Y de pronto comienza a poner los nutrientes. Es como si llegara a la caballería y tomara el control. Este producto limpia y desintoxica los siete canales de eliminación. Las hierbas actúan en el cuerpo humano múltiples veces para desintoxicar todas las imágenes que le he mostrado. Pero lo más significativo es que ponen al rey, el más importante de todos los órganos de eliminación, los intestinos, en movimiento. Hace que su digestión sea suave, fácil, maravillosa. Le da energía renovada. Energía mental, energía física, energía emocional, energía psicológica, energía sexual. Le da energía en todos los niveles, porque la última vez que me fijé, todo estaba conectado. Todo en nuestro cuerpo está conectado. El resultado, estamos fuera de balance. El ácido nos está matando. Las hormonas están fuera de control. Cuando estamos fuera de balance, eso afecta a todas las células y tejidos del cuerpo humano. La excesiva concentración de ácidos interfiere con la vida misma y nos aproxima a toda enfermedad y a todo padecimiento. Así es como nos equilibramos. Para el mantenimiento diario, nada se compara con Gojin y el agua celular. Gojin contiene una mezcla patentada de 20 superfrutas cálidas y frescas, hierbas y otras frutas que individualmente ofrecen numerosos beneficios propios. En conjunto, la fórmula Gojin es incomparable en su capacidad para inducir el equilibrio sistémico de todo el cuerpo. Lo que se traduce en un óptimo funcionamiento físico y mental. Los beneficios clave. Afirma la energía saludable, el estado de ánimo, los antioxidantes, equilibra los elementos químicos, aumenta el vigor, reduce la tensión, la depresión, especialmente la depresión y la fatiga, y apoya y equilibra las hormonas. A largo plazo, con el uso diario, la manera más fácil de continuar con su vida, de equilibrar los componentes químicos de su cuerpo es con el Gojin. Vamos a reforzar nuestro cuerpo. Tenemos que reforzar nuestro cuerpo. Yo diría que es probable que ahora seamos mejores en reforzar el cuerpo que en limpiarlo. Estamos agotados y deficientes nutricionalmente por causa de la comida rápida, la comida chatarra, por alimentos cultivados en suelos agotados. Estamos viviendo con niveles agotados de vitaminas y minerales. Todos nosotros, por causa de nuestra tierra, de nuestra dieta y debido a nuestro estrés y la comida rápida. No tiene que perder todo para morirse. Con solo que pierda algunos pedacitos se va a morir lentamente. Reforzamos nuestro cuerpo con Daily Build. Reforzamos nuestro cuerpo con las barras energéticas. Reforzamos nuestro cuerpo con los batidos sustitutos de comidas. Y esa es la base. La base es lo que consumimos y lo que estamos haciendo. Cambie. Cambie. No sea una oveja. Rompa el molde. Cambie. Sea usted mismo o usted misma. Haga el cambio. Convierta su casa en un hogar sano y rompa el molde. Rompa el molde. Rompa el molde. No importa lo que mamá y papá hacían. 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 ¡Gracias!